¿Qué tal amigos y amigos? Amigas de Sport TV, es un gusto estar nuevamente con ustedes, hoy con mucha información, como siempre las figuras que tendremos el día de hoy, deportistas que tienen un nombre ya en la historia del deporte costarricense y por supuesto compartiendo este día con nuestro compañero Don Roger. ¿Qué tal Roger? Hola Freddy, un saludo a todos los televidentes de Sport TV, mucha información y muy buenos invitados. Así es, aquí ya como ustedes pueden notar el invitado estelar del día de hoy, Don Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional, con él estaremos compartiendo la entrevista de fondo de Sport TV. ¿Qué tal Don Henry? Mucho gusto. Muchísimas gracias y el espacio pues muy muy honrado de que me hayan invitado y muy de gusto también con la compañía de ustedes dos. Don Henry Núñez viene llegando de Brasil, bueno viene llegando en sentido figurado, ya tiene su platito, ya tiene más de un mes de estar aquí, pero quisiéramos para quienes no conocen a Henry Núñez o algunos conocen su nombre, conocen la figura de Henry Núñez, pero no saben su trayectoria. Empecemos por ahí Don Henry para que los espectadores de Sport TV nos puedan o puedan conocer un poco de ustedes. Ahora me la puso difícil desde el principio hablar de mí, ¿verdad? Está bueno que conozcamos la historia, lo que ha hecho y lo bueno. Mi vida ha girado siempre alrededor del deporte, ¿verdad? Desde los siete años inicié en mi deporte y ya tengo 40 años de estar en el deporte. Fui atleta olímpico durante unos 12 años, posiblemente fui entrenador también de atleta olímpico y ya me incursioné en la dirigencia deportiva. Estudié administración de negocios en la Universidad de Costa Rica y después me especialicé, uní lo que fue mi vocación que es el deporte con mi profesión que es la administración y saqué una maestría en dirección de organizaciones deportivas. Entonces ahí logré combinar mi profesión con mi vocación y aquí estoy, de presidente del Comité Olímpico. Yo tengo muy buenas experiencias desde que llegó Henry Núñez al Comité Olímpico porque fuimos en un SOS, Italia 90, la selección máster. Nos reunimos cada 15 días antes en ese momento, cada 15 días un mes a hacer bien social a las diferentes comunidades del país. Y Henry muy atinadamente, muy cordialmente nos invitó a que habláramos con él, nos dio implementos para dar a escuelas. Recuerdo la escuela de Piedras Negras de Puriscal fue la primer beneficiada y así sucesivamente espero que este vínculo, aprovechando que está acá, amarrarlo más. Porque la verdad, vamos a comunidades donde se necesita mucho deporte, no tal vez otras cosas, implementos deportivos. Entonces yo creo que Henry en eso ha sido esplendido con nosotros. Bueno, es que el deporte necesita mucho, necesita mucho y ese es un tema que vamos a tocar con Henry también. Porque yo he escuchado a Henry hablar mucho sobre un plan nacional del deporte, la ley del deporte, todo ese tema que vamos a conversar con Henry hoy. Pero bueno, Henry, usted tiene ya que 8 años de estar en la presidencia del Comité Olímpico. Sí, correcto, 8 años. 8 y 4 que sigue, 12 años. Sí, recuerden que hemos modificado estatutos de manera que hubiese un máximo de 3 periodos o 2 reelecciones. Esta reciente reelección por estos últimos 4 años, pues la enfrontamos igual, con la misma responsabilidad, con la misma ilusión y sobre todo con el compromiso de que sea la mejor gestión que hemos hecho. Yo creo que cuando uno está en una organización siempre debe estar en crecimiento, tanto personal, profesional como a nivel de la organización. Pero qué bueno que hubo modificación, porque eso de perpetuarse en el poder no es nada sano. A veces el problema es que cuando la gente está mucho en la organización terminan creyéndose los dueños de la organización, ¿verdad? Yo creo que es importante establecer plazos. Lógicamente también, y eso lo he ido viendo, a través de los años también va adquiriendo una experiencia, va adquiriendo unos espacios políticos, incluso a nivel nacional e internacional, que solo con los años se logran, ¿verdad? Entonces, yo creo que una buena gestión puede hacerse en 4 años, puede hacerse en 12, puede hacerse en 20. El tema es que la persona que dirige una organización no pierda la cabeza, ¿verdad? Es difícil, 4 años. Yo creo que en 4 años es complicado, especialmente cuando estamos hablando del Comité Olímpico Nacional. O sea, los procesos no son tan cortos en el deporte, son procesos más largos. Y creo que un buen tiempo, una buena etapa son 8 a 12 años, como lo está haciendo usted. La modificación, le decía, me parece excelente, porque eso de perpetuarse también ocasiona, no solamente el creerse dueño de una institución, sino otras cosas más que ya los costarricenses en política, especialmente, estamos ya cansados de eso y que de por sí se estuvo dando, por lo menos los indicios, de que las cosas no andaban nada bien en ese momento y de ahí que se dio el cambio, que enhorabuena. Pero bueno, también, ¿estos cambios a veces no son tan productivos para usted lo ha sido? Bueno, yo creo que a nivel de toda la organización, el crecimiento que ha venido teniendo el Comité Olímpico estructuralmente con un equipo multidisciplinario que antes no existía, que sirve de apoyo para las federaciones, para los atletas, es parte del principal crecimiento que hemos tenido. El apoyo económico que hemos logrado, tanto en la empresa privada como en las organizaciones internacionales y en mayor medida del propio gobierno, nos ha permitido ayudar a las organizaciones afiliadas a nosotros, a las 35 federaciones afiliadas, a tener un crecimiento. Hoy por hoy podemos decir con mucha certeza de que el deporte de Costa Rica ha ido creciendo. Tenemos 15, 20 deportes que antes tenían, tal vez solo a nivel centroamericano, y ahora han ido creciendo, deportes que antes ni siquiera podían aspirar a unos Juegos Olímpicos y ya ahora en Río llevamos tres deportes nuevos clasificados a los Juegos Olímpicos, a pesar de lo difícil que es clasificar en los Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que ese es el mejor reflejo. A veces la gente quisiera como que avanzáramos más rápido, ¿verdad, don Robert? Que ganáramos una medalla en cuestión de cuatro años, ocho años. Por dónde va, perdón Henry, por dónde va el proyecto de ley que va a fortalecer al Comité Olímpico para tener más atletas, o por lo menos para como semiprofesionalizar a estos atletas que están de lleno en el deporte. Bueno, este proyecto está ya en la Asamblea Legislativa, está en plenario. Ahora el tema es en qué momento los diputados lo van a aprobar, en qué momento se va a elevar dentro de las primeras posiciones para que lo analicen. Veo mucha voluntad política, hemos hablado con muchos diputados, con jefes de fracción y sentimos que hay realmente una voluntad política que nos permitiría de verdad dar un paso importante, un salto en la planificación, en una inversión a mediano y largo plazo en el deporte. Lo que pasa es que eso de la voluntad política es relativa, don Henry. Usted y muchos que nos están viendo en este momento saben que eso es muy relativo. Depende mucho del momento, depende de las circunstancias. De la noche a la mañana puede ser que haya consenso y de un momento a otro murió. ¿Cuánto tiempo tiene ya ese proyecto de estar en la Asamblea Legislativa? No llegó ayer, no llegó antier, no llegó en este periodo. Es un dinero que entra continuamente al gobierno. Sí, sí, no, de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Lo que estoy hablando es de esa voluntad política para aprobar ese proyecto, que es lo que falta en este momento. Generalmente los proyectos nunca acaban acá. Nunca acaban. Vemos la trocha de la carretera San Ramón y vemos un tono. Ojalá que este, que es deporte, que es salud, que es bienestar también para un país, se le agiliza al Comité Olímpico. Sí, por lo menos, bueno, ya fue aprobado en la comisión que tenía que hacer el estudio y fue aprobado por unanimidad por siete diputados de cuatro partidos diferentes. Ese proyecto incluso había sido propuesto por once diputados de cinco partidos diferentes. Y yo veo bastante buen ambiente. Y como dice Roger, el tema este no es simplemente enfocar en que esa inversión va a ser para un grupo élite de atletas. Es justamente el valor agregado, incluso intangible, del beneficio de todos los niños, los jóvenes. Invertir en el deporte es invertir en disminuir la delincuencia, disminuir el consumo de drogas, disminuir las enfermedades cardiovasculares de nuestros niños, de nuestros jóvenes en el futuro. Es una inversión de verdad que es intangible. Es difícil medir el beneficio que tendría una ley de este tipo. Sí, no solo eso, sino también ordenar muchos, no es que no hay recursos, sí hay recursos y sí se invierte también en deporte. Lo que pasa es que me parece que se invierte en forma desordenada, no planificada, quizás la palabra. En ese sentido, por lo menos a nivel del Comité Olímpico, tenemos mucha claridad. Nosotros desde que empezamos en nuestra gestión, y es una de mis fortalezas, en mi formación profesional, esa es la planificación. Nosotros desde el primer trimestre de gestión empezamos con un plan estratégico, que es una de las deficiencias que tienen la mayoría de organizaciones deportivas, que trabajan sin planes. Nosotros hicimos un plan estratégico a 4, a 8, a 12 años plazo. Tenemos mucha claridad de lo que se necesita en el alto rendimiento, pero no podemos avanzar incluso como una isla. Ahora la estructura del deporte nacional es muy compleja, son varias organizaciones las que están involucradas, y es importante que estemos todos coordinados, para que cuando ya se llegue al alto rendimiento, pues la inversión sea todavía mejor, ¿verdad? Y la potencialización de los atletas todavía sea mayor. Es que aquí es importante tal vez poner sobre la mesa cuáles son las responsabilidades de cada quien, porque bueno, se estarán preguntando algunos, está el ICODER, Ministerio del Deporte, las federaciones, los comités cantonales, el Comité Olímpico, ¿cuál es la responsabilidad de cada quien? La responsabilidad del Comité Olímpico no tiene nada que ver con, por ejemplo, la formación de los deportistas. Ahí es que tal vez es importante, don Henry, que usted nos ponga en el tapete las responsabilidades suyas, como presidente del Comité Olímpico. Correcto, además de las organizaciones que usted mencionó, también hay que agregarle las universidades, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud, que son parte integral de la estructura deportiva del país. Y concretando la pregunta que me hace, el Comité Olímpico es el responsable del alto rendimiento, de captar a los atletas de mejor rendimiento de las diferentes disciplinas deportivas y llevarlos a hacer la mejor representación a nivel de los eventos del ciclo olímpico. Lo que pasa es que todo influye, ¿verdad? Dependiendo de los atletas, de la formación, del nivel técnico de los atletas que nosotros revisamos, pues así es como podemos tener mejores resultados con ellos. Si las bases vienen mal, nos va a costar más. A veces nos pasa que tenemos atletas con un gran talento y en el alto rendimiento estamos todavía corrigiéndole técnicas, cuando ya deberían llegar con la técnica bien hecha. Entonces es parte de todo ese proceso, de entrenadores más capacitados, de atletas más fogueados, de que haya unas bases mucho mejores. Y la proliferación también, en el caso de fútbol, por ejemplo, de escuelas de fútbol, ¿dónde se meten? Eso es, igual, eso puede ser o asociaciones deportivas, que son las que integran la misma federación, comités cantonales, que están dentro de una estructura que alimenta los Juegos Nacionales, ¿verdad? Entonces, los comités cantonales es muy importante porque son 81 cantones y 8 distritos también, que son los que dan la base, la formación, pero también ahí tienen mucha carencia. Entonces, toda la estructura es importante. Cómo están trabajando los comités cantonales, cómo hay que fortalecerlos. Las federaciones nacionales que son los responsables de la representación nacional e internacional de cada disciplina deportiva. Y ahí cada uno de los organismos que estamos involucrados con eso. Que las federaciones también, que en alguna forma se obliguen a tener torneos nacionales. No, no, y digamos, esto fue un nacional ese, Freddy. Le decía a don Henry que, bueno, avalo la postura de bajar las edades. Porque si usted los fundamentos técnicos a temprana empieza a despertarlos, es más fácil. El niño, la niña, aprenden esas técnicas más tempranas, entonces es más fácil. Ese es el problema que le veía yo a estos Juegos Nacionales. Bueno, están bajando las edades, punto alto también para el Comité Olímpico. Va a ser como una reacción en cadena, va a ser a largo plazo. Déjenmelo ahí porque vamos a continuar con Henry hablando sobre ese tema. Nosotros vamos a irnos a un corte comercial recordándoles que tiene la posibilidad de reportar sintonía y ganarse uno de los premios que tenemos este día aquí en Sport TV. Y por supuesto que el teléfono lo tiene ya en pantalla, el 8444-6661. Es la línea telefónica para que usted pueda estarnos llamando. Puede enviar un WhatsApp, puede enviar un mensaje de texto, puede llamarnos. En fin, tiene posibilidad. Así es que no se preocupe, llame de inmediato al número que ya tiene en pantalla. Vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Miren, miren, miren a quién me encuentro aquí en Casa Condé. Roger, Roger, ¿cómo está? Estamos haciendo un programa de Sport TV y tenemos una sección entre amigos. Me cayó como anillo al dedo. Bueno, es importante. Oye, ya que nos topamos y ya que coincidimos, creo que sería importante hablar de algunas anécdotas. ¿De qué se trata el programa? Bueno, se trata de... Es que de Mincho conoce que jugó en Zapriza, en Herediano. Esa vida, todo el mundo conoce eso. Pero nadie conoce que Benjamín Mayorga salió de Talamanca, con qué equipos, cómo jugaba, cómo se vino para la capital, hacer una remembranza a eso. ¿Podrás hacerme una remembranza a toda esta gente? Claro, para los televidentes es un privilegio, un placer estar acá desde Casa Condé. Y efectivamente, yo soy un niño al igual que usted, de ahí que soñamos desde chamacos, de que queríamos ser jugadores de fútbol profesionales, porque la fiebre siempre ha sido del fútbol. Pero yo, dentro de eso, tengo una hermana que se llama Alicia Mayorga, ella es más futbolista que yo. Entonces, ella me inculcó desde temprano que jugara fútbol. O sea, fue la mujer que me dio la primera bola plástica para que yo pudiera jugar una mejenga ya en la Alta Talamanca, en medio de los charcos, en medio de todo. ¿No van con cocos? Ya me la quitó, ya me la quitó. Sí, claro. Es Talamanca, ahí en la bola, muchas carencias, ¿no? Sí, sí, también hay un árbol especial, como de caucho, que había un señor que hacía bolas, las cocía y toda la cuestión, y mejengueábamos con ese tipo de bolillas, pero ya después llegaron las bolas plásticas y de colores, que eran muy bonitas, y empezamos a mejenguear con ese tipo de bolas. En las tardes hacíamos una mejenga, que era, todos mis hermanos y mis primos jugábamos contra tres familias. ¿Cuántos son hermanos? Sí, y éramos doce, doce, y imagínate, una mejenga, y ya cuando estaba oscureciendo, tal vez iba ganándose uno cinco a cero, y decía, él que metió un gol, gana, y la mamá, uno llevándolo con la faja ahí. Sí, pero ahí todas esas cosas tuvimos que pasar, pero cuando ya yo empecé a crecer y jugar con la escuela y todo, a mi hermana le dijeron que yo tenía condiciones, etc., mi mamá y mi papá se separaron, entonces nos fuimos para Limón, y en Limón, Juan Díaz Reyes, que tenía en Barro Quinto, también un equipo ya que jugaba en campeonatos serios, ya federativos, Juan Díaz Reyes, comenzó a hacer Liga Menor ahí, y yo jugué el primer campeonato en Limón así, y cuando estuve el primer año en el Colegio Liceo Nuevo, jugué con la selección también, pero ya, este, alguna gente de Zaprisa ya me había visto, entonces ellos me invitaron un verano a venir a los doce años, trece años más o menos, al Estadio Zaprisa, mi hermana había comprado una casa en San Jerónimo de Moravia, entonces todo coincidió para que yo pudiera entrenar, y resulta que el entrenador le dijo que estaba muy interesado, Maroto, el entrenador Maroto, que me quedara, luego conocí a don Ricardo Zaprisa, y me dijo que no, que él creía, que no me moviera, que él creía que el futuro mío estaba en el Zaprisa, y efectivamente, ahí tengo casi treinta y resto de años de vivir en San José, o a los alrededores, por el fútbol, por el Zaprisa, porque durante dieciséis años estuve entrando y saliendo por ese portón grande e inmenso, y por ese montón de oportunidades que ofrece el Deportivo Zaprisa a sus jugadores, etc., etc., y hoy por hoy soy exjugador, pero también soy un aficionado más de ese millón trescientos mil aficionados que tiene el Deportivo Zaprisa, adentro y fuera de Costa Rica. ¿Cómo un muchacho de Talamanca llega a un camerino de Zaprisa donde hay gente de la capital, y cómo lo aceptan? ¿Qué reacción toma Mincho? A veces hay que fajarse, hay que poner su personalidad. ¿Cómo le pasó? Bueno, es que yo le voy a decir algo, cuando yo, por ejemplo, entré al equipo, al infantil de Zaprisa, y los carajillos a mí me menospreciaban, pero ya después lo ven a uno meter pata, en un partido ahí se armó un zaparrancho, y ya uno mete la plancha, y más bien dice, no, este es el que tenemos que tener a la par, pero al principio los carajillos de ahí no me conocían. Yo tenía como buen amigo a Julio García, a Vladimir Quesada, a Alfredo Wittaker, que ellos me apadrinaron mucho, me ayudaron, pero habían otros machitos ahí que más o menos no me tiraban pelota, pero a los días ellos dijeron, hombre, qué va, este muchacho hay que ayudarlo porque mete pata, y no se arruga, y entonces le vamos a ayudar. Pero al principio sí yo sentí como una pequeña discriminación, que es normal, ¿verdad?, que mi hermanilla ya me lo había hablado, que podría haber una gente que por la piel, por el pelo, por la nariz, o por su proveniencia, donde vengas, te podría apartar del grupo y todo, pero yo con ahínco y con personalidad me esforcé por enfocarme a jugar, no a ver lo externo, ni lo pequeño, ni lo mínimo, que podría ser mucho hoy en día, pero me dediqué y me concentré en jugar, y así fui subiendo grados, grados que por ejemplo a los 16 años Rafael Ángel Oviedo me llama a la selección juvenil de Costa Rica, la cual soy el capitán, y la cual se hace un Norseca, juvenil en Finidad y Tobago, y quedamos en tercer lugar. No clasificamos para el Mundial, pero el equipo jugó muy bien, y yo era el capitán, y me consolido, entonces ya, al yo venir a San José, José Matera me ve, habla conmigo, Pepe Matera, que yo lo llevo a un torneo a una Copa Camel, creo. Me lleva al torneo de la Copa Camel, que lo ganamos, invicto, sí, yo me recuerdo. Y resulta que me lleva, yo era un chamaquillo, y ahí ganamos la Copa Camel, y entonces él viene y me dice a mí, en el avión, lo tengo en mis planes, Dice, Jay, yo, ¿sabes qué? Mayorga, lo tengo en mis planes, lo voy a meter a jugar a primera, yo te voy a hacer debutar, y ahí empieza ya una carrera deportiva, de 16 años en esa prisa, un año en el Herediano, año ocho meses con la Universidad de San Carlos, en Guatemala, en Guatemala, y luego, este, Cañón González, me dice a mí que le ayude con Carmelita, y le ayudo seis meses, y luego me retiro, cuelgo los tacos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace, Mincho? ¿Tienes abuelo? ¿Tienes escuela de fútbol? Dave Roger, el crecimiento de una persona, como tal, como yo, soy abuelo, por cierto, ahora... ¿Por cuántos? Soy abuelo de dos niños. ¿Niños? Niños, sí, dos niños. ¿Y juegan? Y juegan, ya, me jenguean los chiquillos. ¿Los tiene en la escuela de fútbol? Bueno, todavía no, porque todavía... ¿Porque tienes una escuela de fútbol? Tengo una escuela de fútbol en Tacárez de Grecia, donde tengo más o menos 36 niños... ¿Y puede inculcar valores y esa discriminación que sintió? Exactamente. Yo no permito que los niños, entre ellos, se hagan bullying. Cada vez, pues, de entrenamiento, un gringo amigo mío me mandó un balón con un mensaje bíblico. No se practica ninguna religión, sino que un católico, un evangélico puede leer el pasado. Y no se permite que se digan apodos, ni nada, ni cosas que puedan aplicar. Pero eso es normal en nuestro país, es un apodo. Sí, sí, siempre y cuando nos digan apodos, muy, 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 demasiado feo. Pero a usted, como de siempre, lo conocimos como el indio. Sí, sí, siempre, siempre. Y es más, yo me acostumbré. Claro, yo nunca... Ya yo no entendía cuando me decían ven a mí, ni volteaba a ver. Claro, usted se identificó con eso y un país se identificó con el indio. Un indio haciendo fútbol a grandes esferas, haciendo goles en Brasil, recuerdo, haciendo partidos memorables. Y ya en el recuento, ¿qué siente? ¿Mincho? ¿Cuánto tiene retirado? Yo tengo 15 años de retirado y tal. Bueno, entonces, después de 15 años de retirado, ¿qué siente, Mincho? ¿Dejó un legado? O sea, hay veces a uno le dicen en la calle, usted es un histórico. Y uno no lo cree. Porque hay veces uno dice, hice mucho, hice poco, ¿qué hice? Pero cuando ya yo voy al recuento de las cosas, ¿verdad? Y que vos vas al estadio o en la calle los chicos quieren sacarse una foto con usted y te abrazan y etcétera, etcétera. Entonces vos decís, nosotros los bribris tenemos algo que se llama ditzobo, que son las semillas que vos tirás al campo. Y esas semillas germinan y dan un fruto. Usted tira una semilla y te da una mazorca. Y entonces eso se llama siembra, ditzobo, la semilla. Entonces yo puse y planté una semilla en un lugar específico por don Ricardo Zaprisa y esa semilla dio un fruto. Y entonces la idea es impulsar ese fruto para que las futuras generaciones se alejen de las drogas, del alcohol y se sepa que aunque usted venga de un pueblo campesino y pobre, usted puede lograr sus objetivos. Sueños también. ¿Y Mincho Mayorga se ve diputado? ¿Se ve diputado? No, no, yo puedo ser diputado, puede ser un ministro, puede ser cualquier cosa. No, pero usted incursionó eso hace mucho tiempo. ¿Sigue con la espinita, con la semilla? No, yo siempre he seguido. A mí me gusta mucho la política, porque desde la política usted puede hacer cosas mejores para los pueblos discriminados. Más ahora que yo veo que, por ejemplo, ciertos gerentes de bancos, la masa rica de Costa Rica ya está generando demasiada pobreza y entonces de pronto ya no van a haber clase media en Costa Rica, sino van a haber pobres y ricos. Que es lo que tenemos que luchar nosotros para mantenernos en un estatus medio, siempre que existen estatus medios. ¿Cómo? Generando riqueza, generando proyectos, haciendo zonas francas. Yo camino, Roger, hay veces en Punta Arenas, en Guanacaste, porque a través de las escuelas de fútbol que yo doy los fines de semana, mira qué interesante, y yo vengo y digo, ¿por qué el gobierno aquí no genera empleo, zonas francas? ¿Por qué no genera lugares para reciclar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no generamos a través del mar? Por ejemplo, yo estaba en Guanacaste y dije que en Guanacaste hay faltante agua. ¿Cómo es posible que ya en Holanda viene, sacan el agua del océano y esa agua la llevan a una planta de tratamiento y es agua potable, por favor? Se nos sacaba el programa, tal vez un mensaje, un mensaje para la gente que lo está viendo. Bueno, el mensaje. Que lo quiere, que lo valora, por toda esa trayectoria. Bueno, Roger, como cuando estuvimos en el camerino, que nos hacíamos una meta, un objetivo, íbamos a ganar el campeonato y lo ganábamos muchas veces con esfuerzo. Un sueño. No dejes de soñar. Lo que le digo a usted en esta tarde es que no dejes de soñar, que no importa la pobreza, no importa el nivel académico, no importa de qué familia provengas, ahí está. Construye tu sueño, pero hazlo. Con acciones inteligentes y capaces y buena planificación. Que yo les bendiga en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias y continuamos con el programa. Continuamos en Sport TV, ahora en esta bonita sección íconos del deporte, porque los íconos del deporte, sin duda alguna, que son el ejemplo para poder superar en cualquier disciplina deportiva. Y en este caso estamos hablando de Claudio Jara, sin duda alguna, un ícono del deporte, un ícono del fútbol. Y es que cuando hablamos de íconos, no solamente estamos hablando de esa figura que es Coya, que es ya reconocida en una disciplina deportiva, sino que es reconocido en el deporte en general. Estamos en el Hotel Casaconde, como de costumbre aquí en Sport TV, en los exteriores del Hotel Casaconde, un hotel que tiene una escenografía envidiable, sin duda alguna, en las zonas de parqueo, los diferentes edificios del Hotel Casaconde, que tiene la escenografía que ustedes disfrutan a través de la pantalla de Sport TV. Recordándoles el número telefónico, 844-6661, para que reporten la sintonía, y que puedan participar en los sorteos que tenemos para ustedes el día de hoy. Ahora sí, entremos en detalle en íconos del deporte y don Claudio Jara. ¿Quién no conoce a Claudio Jara ahora en Costa Rica? Muchas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos. Esta sección íconos del deporte es precisamente para que, especialmente los jóvenes, vayan tomando conciencia de lo que debe ser un deportista, que a la hora de convertirse en ese deportista famoso, esa fama perdure en el tiempo, y se convierte en esto, en un ícono del deporte de don Claudio. Sí, lo importante para toda la juventud, el poder creer y el poder esforzarse para conseguir las cosas que quieren. Yo creo que la base del éxito es el esfuerzo, la tenacidad, la perseverancia, el querer conseguir las cosas, porque ahorita con mucha más facilidad se consiguen, debido a que ahora hay escuelas de fútbol por todos lados, personas que te enseñan fundamentos técnicos, tácticos, físicos, estratégicos, y puedes llegar consolidado a un nivel mayor, donde llegas sin deficiencias. Nosotros en aquel momento tuvimos muchas incomodidades, aparte del gran interés que tenían nuestros amigos y jugadores, como lo fue don Carlos Garita, don Roberto Duval, Salvador Zamora, Armando Zamora, don Carlos Hernández, don Jorge, todos ellos con mucho interés, con muchas ganas de querer ayudarnos, pero sí con muchas, muchas incomodidades, tales como que no contábamos con dinero, no contábamos con uniformes, teníamos que andar haciendo rifas para poder viajar y conseguir las cosas, y así fue, nos costó muchísimo, y yo recuerdo muy bien el campeonato nacional juvenil que ganamos nosotros con ese equipo Atlético Horto, y después se llamó Carlos Muñoz Corea. ¿Esa era de la zona de Heredia? De la zona de Kuku, donde fue que nos criamos nosotros, teníamos la plaza al frente, y la verdad es que nuestros padres siempre protegiendo nuestros valores y todo, pero uno por ahí desobediente se escapaba para ir a la plaza a jugar y no estudiaba, y por ahí siempre eran los jalones de orejas. Y se acabaron aquellas épocas, Claudio, cuando la plaza estaba frente a la iglesia, terminaba la misa, todo el mundo fuera a la plaza, rodear la plaza para el partido de fútbol. Sí, sí, ahora aparentemente, pues yo pienso que la tecnología ha influido un poco en eso, porque ahora los jóvenes, los niños, los más metidos a la tecnología, entonces ya las canchas se ven muy vacías, nosotros recordamos muy bien que, o los juegos tradicionales como el trompo, la rayuela, el quedó, las chócolas, todas esas cosas que practicábamos, yo pienso que eso ayudaba mucho a que la persona fuera más versátil, que tuviera mayor agilidad, mayor habilidad, nosotros nos subíamos a los palos. Y compartir mucho más. Y compartir guayabas, frutas y todo eso, y eso pues nos ayudaba, naturalmente a ser más flexibles, más ágiles. Ahora vos los ves que, si acaso, pues un día sábado salen a practicar un poquito de deporte, porque toda la semana pasan metidos con la tecnología. No estoy en contra de esto tampoco, pero todo con su tiempo. Yo creo que nosotros como padres, debemos de pensar en el desarrollo del niño, en la parte psicomotriz, y yo creo que por eso actualmente se ve menos talento en el futbolismo, porque la verdad es que vos ves los niños ahora, yo tengo una escuelita de fútbol, y cuesta ver aquel niño ágil, hábil, que se caía y se levantaba otra vez, y saltaba encima de otro. Es que las mejengas en la calle se acabaron también. Se acabaron, por supuesto. Un ícono del deporte, Claudio, es Claudio Jara, reconocido prácticamente en todo el país. ¿Cómo vive una persona con la fama que usted tiene? Bueno, nosotros somos familias muy humildes, donde tratamos de practicar con el ejemplo, buenos valores a los jóvenes, a los niños, que envidian tal vez lo que uno logró, y tal vez uno transmitirles igual de cómo se consiguieron, que no fueron fácil las cosas tampoco. Siempre tuvimos que luchar mucho, antes costaba más conseguir implementos, balones, todas estas cosas. Pero tener un par de tacos era una felicidad, y eso motivábamos más. Y eso era cada año. Cuando venía el niño era lo que le pedía a uno, el uniforme de fútbol, la pelota y los tacos. Entonces, este... ¿Lo llaman a usted para dar charlas a los niños, y conversar con ellos en las escuelas? Con Roger vamos a empresas, a dar charlas de motivación, donde les emitimos todos los costos que tuvimos nosotros para llegar a conseguir las cosas. Yo creo que sin esfuerzo nunca se puede conseguir algo bueno, y para nosotros esto es un gran ejemplo, y el poderlo transmitir a la gente es importantísimo, igual con la Selección Máster actualmente. Nosotros contamos con una Selección Máster, tenemos una sociedad anónima de jugadores Italia 90, y por ahí vamos a hacer partidos de beneficiencia. Sí, ahorita estamos necesitando tal vez conseguir algo de dinero también para tener en la misma asociación, para poder ayudar a algunos jugadores que se encuentran en condiciones muy deficientes y poderlos ayudar. No es que no se justifique, pero hay una asociación que tiene dinero, y que puede perfectamente hacerse responsable de la ayuda de esos jugadores, que es la Asociación de Futbolistas, porque la Asociación de Futbolistas maneja buenos fondos. Sí, yo creo que ellos tienen algunas partidas que les llegan por ahí, y pues sería importante el poder nosotros conseguir todos esos patrocinadores también para poder llevar el fútbol que tenemos nosotros a todas las zonas rurales del país, porque mucha gente nos solicita que vaya, pero a veces la federación nos está ayudando con el transporte ahí cuando pueden, y con algunos uniformes, pero sí a veces es difícil porque hay gente que viene desde muy largo también. Entonces a Miguel Davis tenemos que traerlo de guapiles a Callazo de Limón, y todo eso tiene sus costos también, que el hotel, que la alimentación y todo eso, porque también todo el mundo quiere verlos a ellos. Pero viera que a mí me agrada ver, por ejemplo, a Juan Callazo allá en Limón, manejando el Comité Cantoral de Deportes. ¿Por qué? Porque Juan es otro ícono del deporte que vamos a tener aquí precisamente en algún momento que inspira a estos niños, a los jovencitos. Y aquí va la pregunta para usted. ¿Es difícil ser una figura pública casi que permanente porque al convertirse en un ícono del deporte es una figura pública permanente? ¿Es complicado? Pues no, yo pienso que todo tiene su sacrificio y yo pienso que nosotros hemos sido un gran ejemplo para mucha juventud, para muchos jóvenes, y pues tenemos que darle un buen ejemplo siempre también. Entonces, yo creo que ellos verán en la figura, en el ídolo de ellos, pues siempre andando por buen camino y todo. Y yo creo que esto es un gran ejemplo para que ellos puedan cumplir sus sueños también. Ahora, ¿quién le dio la fama a usted? ¿El equipo herediano, la selección nacional? ¿Quién le dio la fama? Bueno, yo creo que Dios fue el que nos dio el don de poder practicar un deporte tan lindo como el fútbol y habernos dado la salud, no haber sufrido tanta lesión al final. Yo me lesioné la rodilla, pero ya tenía como 38 años. Yo pienso que más bien muchos años de estar jugando y los desgastes y todo eso, que tienen rodillas, caderas y todo eso, pues da al traste con lesiones. Pero sí, muy agradecido con Dios, porque yo creo que es el que nos dio el don de la vida, del talento, del poder disfrutar de este deporte tan lindo como es el fútbol. Y aparte, otras personas que influyeron en que uno pudo llegar a conseguir las cosas con buenos consejos, buenos valores. El fútbol es de base, el más importante, que es el que descuidamos mucho aquí en nuestro país, donde tenemos que invertir más dinero, porque es la base primordial para que ese futbolista llegue a un nivel óptimo de talento y de condiciones de élite para que no llegue con deficiencias. Aquí es importante también, don Claudio, es la forma en que usted lleva la vida, la forma en que la familia, porque la familia realmente es la que al final es la que sufre. En el caso suyo, como futbolista, sacrificio casi que de todos los días y especialmente los fines de semana, que es cuando se puede compartir un poco más, porque especialmente cuando hay niños, los niños en la escuela durante toda la semana, el único rato que puede compartir es fin de semana. ¿Este sacrificio vale la pena? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que es un sacrificio de toda la familia, como dice usted, bautizos, primera comunión, cumpleaños. Hubo momentos en que no pudimos estar con ellos cerca porque estábamos en una gira, estuvimos en una concentración, estuvimos en una pretemporada y son cosas importantísimas dentro de la vida de ellos que perdimos, pero que al final y al cabo ellos comprendían el tipo de profesión que teníamos y pues había que sacrificar. ¿Hubo algún momento que usted pensó, me retiro mejor de fútbol porque estoy dejando algunas cosas descuidadas? No, nunca, 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 nunca. ¿Nunca se arrepiente de nada de lo que hizo en el fútbol? Lo que hice, lo que conseguí, creo que pude darme el lujo de conseguir todo en el fútbol, ser goleador, ser el mejor del año, estar entre los mejores de América, estar en un campeonato mundial, dar el pase, la mejor jugada de la primera ronda. Raquito, yo ya estoy practicando todavía, no me sale. Primer gol de Costa Rica, un mundial, creo que no me faltó nada, a Dios gracias por todo lo que conseguí porque la verdad es que los lugares donde fuimos no se los da ninguno. ¿Enemigos? Pues no, yo creo que no, enemigos no, traté más bien siempre de ser una persona amable. ¿Alguien que lo quiso sacar de las canchas? Sí, muchas, muchas. Sí, no le siente nada. Dentro de la cancha, éramos enemigos, pero ya después del partido nos abrazábamos y con Sidney Edward, que participé muchas veces como compañero y después como contrario, con Giovanni tuve que enfrentarme también cuando yo estuve en Alajuela y él en Heredia y siempre pues yo defendí mi camiseta y es la suya, con mucho profesionalismo, con mucho amor. ¿Alguno que sintiera usted, ese me quiere joder, como dice uno popularmente? Y si hubo momentos, con Roger, ¿cuántas veces nos enfrentamos? Con Roger también lo golpeó. ¿Cuántos golpes no me dio una espalda y todo, con la patada esa popular que decía normalmente él, que le ponía el taco a uno en la espalda cuando iba a cabecear? Y ahora somos como hermanos, compartimos más tiempo ahora que cuando jugamos fútbol, más bien, porque ahora somos los que nos encargamos de la selección máster y somos los que andamos luchando por conseguir uniformes, por conseguir esto para que todos estén bien, que haciendo los partidos y somos los que dirigimos los dos. ¿Dirigente que le haya marcado? Todos, todos. Yo creo que la mayoría, muchos amigos, principalmente amigos, ¿no? Que como rivales, enemigos ni nada, porque como te digo, dentro de la cancha éramos rivales, pero fuera de la cancha nos abrazábamos y compartíamos mucho tiempo juntos. ¿Algún aficionado lo quiso golpear fuera de la cancha alguna vez? ¿Ofenderte fuera de la cancha? Pues siempre sucede, cuando vos jugás con el equipo contrario, pues ellos... ¿De qué afición era la que menos lo quería? Y los de Alajuela y los de Zapriza en su momento cuando estaba con Heredia. Luego cuando estaba con Alajuela, los de Zapriza y los de Heredia. Y los de todos los demás equipos, porque sabían que uno era el que hacía los goles y era el rival más próximo a quitarle los puntos. ¿Y qué le decía su mamá? Mi mamá siempre me decía que tenía que estar muy tranquilo. La mencionaban todos los días. Muy eufórico y ella apasionada del fútbol también y siempre nos decía que teníamos que estar tranquilos, que no nos enojáramos, porque la verdad es que hubo momentos en que hubo muchas expulsiones. Yo una vez me expulsaron un año como tres o cuatro veces porque... Envidia, Chavarría. Me golpeaban y me volvía a golpear también. Envidia le da a Chavarría que nunca lo expulsaron. Que nunca lo expulsaron. Y compañero suyo muy usado. Y a veces Chavarría, usted le puede preguntar a él que si alguna vez hizo algo para que lo expulsaran, montones de veces. Para que no lo veían, sabía hacerlo. Lo que veían, lo querían mucho. Se nos fue el tiempo, don Claudio, en esta sección que sin duda es una de las secciones preferidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Y siga así siendo un ícono del deporte. Sí, gracias. Nos despedimos de esta sección, pero vamos a continuar en Sport TV recordándoles el número telefónico para que lo sigan reportando y sigan con la oportunidad de ganar premios aquí en Sport TV, en Canal 9. Todos los sábados y domingos de las 12 a la 1 de la tarde. Ya regresamos. Continuamos en Sport TV, aquí en Canal 9 y por supuesto que también con ustedes a través de la línea telefónica 844-6661 para que reporte a la sintonía por medio de mensajes de texto, por medio de un WhatsApp o llamada telefónica. Con gusto le estaremos atendiendo en el 844-6661. Hoy seguimos con don Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional y por supuesto con nuestro compañero don Rojas Flores que dejó en el segmento anterior que conversábamos con don Henry ya un tema ahí sobre la mesa. Pero en este segmento también nos interesa conocer sobre el futuro de los atletas de alto rendimiento que se preparan para ir a Japón. Y para cerrar con broche de oro la temporada, digamos, el ciclo de don Henry Núñez, ciclo de 12 años. Y aquí desde Casaconde, también hay una pregunta importante que le hacía yo a don Henry. La responsabilidad de los diferentes entes deportivos que él la tiene bien clara. Desconocía yo de eso, pero es importante que la conozcamos a través de Sportiv. bien, este, en la proyección hacia Tokio, pues desde ya tenemos detectados un grupo importante de atletas, atletas que han destacado en categoría junior, incluso atletas que ya clasificaron a Río y que los teníamos proyectados hacia el 2020. El tema aquí es qué soporte o qué seguimiento le vamos a dar a ellos. Y algunos que nos clasificaron también. Y algunos que exactamente se quedaron por un punto que yo estoy segurísimo que van a estar en Tokio con el proceso que les estamos dando a ellos desde ya. Y un poquito de lo que hablamos. Con la ley, con un recurso permanente, podemos garantizar a ellos eso. Porque a veces nos pasa que le decimos a un atleta, bueno, lo podemos enviar a tal lugar a entrenarse, pero solo le puedo garantizar y seis meses. No sé si después voy a tener recurso. ¿Cuánta plata tuvo el Comité Olímpico para invertir en los atletas para Río? ¿O cuánto invirtieron? Si hablamos de cinco años plazo, porque no podemos hablar solamente del último año, podemos decir que el gobierno anterior, no solo Río, era el Juego Centroamericano, había 500 atletas, durante el proceso olímpico, el gobierno anterior nos dio 4.500 millones de colones y el gobierno actual ha lanzado 1.500 millones de colones. ¿Millones de dólares? Estamos hablando... ¿Cram? Sí, prácticamente. Lo que pasa es que... Y otras entidades, otros países con capacidad de 10 millones de dólares. Sí, bueno. El otro agravante, perdón, también es que, como les mencionaba, a veces tenemos, a veces tenemos seis meses, tenemos recursos, un año no tenemos, cinco meses, cientos. Es que es eso. Precisamente por eso la pregunta. La inversión de ese dinero, poco o mucho, como sea, siempre hablamos de que no es suficiente la plata que hay, pero a veces no se distribuye como debe ser en el tiempo de formación de los atletas, no de formación, sino de preparación de los atletas, porque ya ahí no hay formación, ya ahí tiene que ser la preparación exclusiva para una meta. ¿Esos dineros se invierten cómo y en qué tiempo? Durante todo el año. O sea, cuando no tenemos fondos públicos, tratamos de que los fondos, los pocos fondos privados que captamos, les sostenemos a los de mayor nivel. Estamos hablando ahí de 10, 15 atletas, pero se quedan 200, 300 atletas sin ningún apoyo. Cuando sí tenemos el recurso, pues lo invertimos durante los meses que tenemos el recurso en apoyos económicos a los atletas, en fogueos, en contratación de entrenadores, en atención médica, en pólizas, son pues toda una serie de necesidades que el doctor él conoce muy bien, aunque tal vez nunca las recibió, pero las conoce, ¿verdad? Y así es como les cubrimos a ellos la mayor necesidad. Lo que quiere decir que no hay una continuidad. Correcto. ¿Cómo vamos a tener buenos resultados? Por el resultado, ojalá se dé. Que hay un rubro permanente para los Juegos Olímpicos. La proyección ahora, bueno, sabemos que le quedan a usted cuatro años, que usted quiere irse con una medalla, ojalá que sea de oro, pero ¿cómo lograrla? ¿Con quién también? Bueno, en este ciclo, del mismo modo, tenemos que preocuparnos por los Juegos Centroamericanos. Costa Rica nunca ha ganado unos Juegos Centroamericanos, tenemos que trabajar en función de eso. Ya estamos tarde, de todos modos, teníamos que haber empezado a invertir hace dos años en Juegos Centroamericanos, al día de hoy, no hemos ni siquiera empezado a invertir en el proceso de Juegos Centroamericanos, pero era uno de nuestros grandes sueños, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y cuando uno habla de sueños, no habla imposibles, habla de verdad, de objetivos alcanzables, pero en condiciones diferentes. Tenemos que pensar en el proceso de Juegos Centroamericanos, ¿cómo llegar a ganar la mayor cantidad de medallas de oro en los Juegos del Caribe? ¿Cómo ganar medallas, ya sea oro, plata o bronce? Porque estamos hablando de 32 países, incluso con niveles mundiales y olímpicos. A nivel Panamericano, igual, ¿cómo ganar más de esa medalla? Una sola medalla hemos ganado en los últimos Juegos, entonces queríamos hacer más que eso. Para cerrar el ciclo olímpico con los Juegos Olímpicos, ¿y qué hacemos ahí? Podemos invertir en 500 atletas ahora, que es lo que necesitamos, pero no es lo mismo lo que invertimos en esos 500 que lo que vamos a invertir en los 20 atletas que tenemos identificados hacia Tokio. Ok, ¿cuáles son esos 20 atletas? La idea es darles a esos atletas el mayor soporte y que ellos no tengan limitaciones. Siempre hay mucha preocupación de parte de ellos, ¿verdad? Algunos se me han acercado, me han dicho, bueno, y yo ahorita no estoy cotizando para una pensión, no tengo seguro social, etcétera. Y el comité olímpico, por más ayuda que les dé, no les cubra esas necesidades, ¿verdad? Entonces, acuérdate es que le puedo mencionar, bueno, le puedo mencionar un André Fonseca de ciclismo montaña que lo teníamos proyectado para Tokio y es tan bueno que clasificó para Río, un Roberto Solle que con lo que él está lanzando, mientras él se estabiliza en ese lanzamiento y de aquí a cuatro años estoy seguro que va a poder aspirar a la final. ¿Todo ahí le queda entonces? ¿Cuerda, Roberto? Sobre todo por la especialidad de él, ¿verdad? Hay deportes que ya a los 27 años, 30 años se va saliendo, pero Roberto Soller en lanzamiento de martillo los campeones van quedando de 35 años. las de voleibol de playa también, Karen y Natalia tienen la edad perfecta para llegar también a su mejor nivel a Tokio. Tenemos un gran talento en el judo que es Diana Brenes que ha sido campeona panamericana infantil, ha sido campeona panamericana junior ganando a Estados Unidos, a Cuba, a Brasil, a potencias mundiales y actualmente incluso ha sido primera en el ranking mundial junior y hoy por hoy la tenemos entrenando con una subcampeona mundial de categoría mayor en España. Ese es otro talento también increíble que tenemos. Ahí está Elena Moreno de natación que ha venido dando tiempos y rompiendo récords en su especialidad a temprana edad. Ella tiene, creo ahorita tiene 16 años, 17 me parece. Un David Jiménez también. David Jiménez que ha sido tercero en el mundo. David era uno de los prospectos que teníamos también con posibilidades para Río, pero el boxeo es muy complejo, sobre todo el tema del arbitraje es muy complejo y no clasificar por un punto es complicado. Y así le puedo seguir señalando a atletas que están en crecimiento y que esperamos llevar a la top. ¿Neri todavía le llega? Neri vamos a ir leyendo año a año. Hoy por hoy Neri tiene el mejor rendimiento de toda su vida, incluso mejor que cuando fue campeón mundial. Lo que pasa lo que pasa es que los tiempos que se están haciendo son exorbitantes. Pero Neri mientras él siga en su mejora constante hay que darle seguimiento año a año. Y como él lo menciona, veremos si llega, pero en ese momento no podríamos decir que sí va a llegar. Y también medir en qué está rindiendo más. A mí particularmente me pareció que estuvo mejor en los 200 que en los 400. Sí, bueno, son aspectos muy técnicos, ¿verdad? Son aspectos muy técnicos, pero lo cierto es que en los 12 se llegó a una semifinal olímpica, entonces el rendimiento es parecido. A veces cuando uno ve que pareciera como que no logra finalizar los 400 metros con toda la energía es que son 400 metros, ¿verdad? Sí, claro. Pero en 200 metros se necesita más explosividad, entonces habría que analizar si nadie tiene suficiente explosividad para poder aspirar a más en 200 metros o si tiene, o si el tema de la resistencia todavía se puede trabajar más para que siga trabajando en los 400 metros. Un deporte que parecía que nos iba a dar algún resultado por el roce que está obteniendo por los logros que también está obteniendo especialmente los atletas que están fuera del país. Es el ciclismo. Sin embargo, no fue así. Es que se enfrentó a las mejores del mundo, ¿verdad? Y solo. Y solo también. Pero ese es el tema. Ese es el tema. Llegó solo. Ese es el tema. Quizás, tal vez no es tanto porque se enfrentó, porque se ha enfrentado, se ha acostumbrado a enfrentarse a las mejores del mundo. Pero le aplican la licuadora. Ha ganado, el Tour de Francia, por ejemplo, ganó su etapa. Una etapa en Italia. Y ha figurado. Además, no está en un equipo de inmediata tabla. Pero ese es uno de los deportes más de trabajo en equipo. El problema es ese, que va solo. Y también los resultados que ha tenido André y ha sido porque trabaja con un equipo profesional. En unos Juegos Olímpicos se va solo contra el mundo igual que el resto de nuestros atletas. Entonces ahí se enfrenta una realidad donde además de que se enfrenta a los mejores del mundo, se enfrenta solo. Solo no puede. Me llamó la atención el hecho de que él prefiriera irse a un hotel aparte y no a la Villa Olímpica para estar un poco más cerca del trabajo de entrenamiento. ¿Eso lo contempló el Comité Olímpico o no? Eso fue una decisión que él y el entrenador lo tomaron ya estando allá porque todos los atletas se quedan en la Villa Olímpica. De hecho, eso no tiene un costo ya para nosotros. Ni siquiera está presupuestado el tema de pagar un hotel aparte. Ahí están cientos de campeones olímpicos dentro de la Villa. Es parte, la parte más importante, perdón, incluso el convivio olímpico. Claro. Que hayan 206 países y todas las culturas, religiones ahí mezcladas es parte importante. Sin embargo, a nivel técnico nos plantearon allá estando en Río, André y Alvin que era el entrenador que lo acompañaba y que había un problema importante que era el desplazamiento. André para ir al lugar donde tenía que entrenar significaba meterse en una presa de hora y media de ida y otra presa de hora y media de regreso. ya considerando tres horas de viaje diario, definitivamente sí, nos consideramos que el argumento que nos plantearon era muy válido para que André se hospedara en un hotel afuera. No era lo idóneo desde el punto de vista logístico para nosotros, no era idóneo desde el punto de vista de seguridad también porque no había lugar más seguro en Río de Janeiro que la Villa Olímpica pero hay que tomar una decisión y no queríamos tampoco. ¿Quién cubrió esos gastos? ¿Los tuvo que cubrir? Entiendo que los cubrió él o no sé si el equipo de él. No, nosotros no teníamos presupuesto para eso porque nosotros como les digo todo se hace en la Villa Olímpica y ahí están hospedados todos los atletas. ¿Con quién lograron la medalla entonces para que usted salga ya tranquilo y coronando su gestión? La medalla yo lo veo no es algo imposible pero sí es muy difícil. Es tan difícil como ganar una medalla en fútbol. Podríamos pensar bueno es posible que José Rica algún día gane una medalla en fútbol bueno habría que verlo. Si un equipo juega como el que jugó ahora en Río yo creo que no es tan imposible ¿verdad? Muy difícil y en los Juegos Olímpicos es igual. Es difícil pero no imposible ya vimos que hizo Costa Rica cuando nadie daba un 5 en Italia y lo que hizo en Brasil también que mucho menos daban un 5 y el caso del fútbol ahora hondureño también en los Juegos Olímpicos ¿verdad? Entonces Costa Rica tiene atletas como un David Jiménez que fue tercero en el mundo enfrentándose de los mismos que van a los Juegos Olímpicos entonces eso nos dice que no es imposible. Si llegamos con la mentalidad ahí están los mejores es muy difícil que nosotros logremos algo nunca logramos nada. Pero un David está entre los mejores lo que pasa es que yo creo que para realmente poder aspirar a esa medalla no necesitamos solo un David o un solo Nery necesitamos 5, 6 o hasta 8 atletas que estén ahí en el top 10 mundial y que uno de esos en el momento de la competencia se inspire cuando vamos con una posibilidad solo con Nery o solo con David es difícil otros países van con 100 posibilidades de medalla y ganan 10 medallas y sentirse y sentirse que realmente son grandes y sentirse que son campeones porque en el caso de ustedes por ejemplo en Italia 90 ¿qué fue lo primero que les dijo ahora? No celebren goles en partidos de amistosos amistosos ¿y por qué? porque celebraban los goles y eso es parte es lógico de la esencia del deporte pero hay que sentirse también grande cuando vos como este muchacho en ciclismo de no de mountain bike ¿cómo se llama? André Fonseca joven tiene esa experiencia yo creo que es el llamado porque ya ha vivido esa experiencia él sabe que le faltó sabe que le faltó para estar en podio yo creo que ahí está si llegan atletas jóvenes a vivir una experiencia de una olimpiada yo creo que el futuro está cerca se nos fue el tiempo Roger y Don Henry que lástima ¿verdad? porque pasó muy rápido y realmente no tocamos con Don Henry Núñez los temas álgidos no los tocamos el día de hoy pero yo espero que se nos acompañen en la próxima este ha sido digamos un un calentamiento no más y en el Comité Olímpico no hay temas álgidos ha sido muy el deporte yo y ustedes el deporte ya los temas álgidos del Comité Olímpico quedaron como ocho años atrás las lloradas de cada ya ya han pasado ya yo me acuerdo de eso que prácticamente era una majadería pero bueno muchísimas gracias Don Henry muchas gracias por acompañarnos tenemos unos éxitos si el éxito suyo es el éxito nuestro esperemos que lo que usted quiere salir con una medalla dentro de cuatro años se logre en Tokio y podamos tener esa alegría que tuvimos en la natación hace ya cuánto 25 años y puedes descansar unos seis años o cuatro años y después entrar a la palestra bueno eso lo permite el estatuto también gracias Don Henry gracias por acompañarnos y ustedes por supuesto muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy desde el Hotel Casaconde es nuestra casa habitual de Sport TV y usted puede seguir reportando la sintonía al 844-6661 que es la línea telefónica que queda abierta terminamos el programa pero ustedes siguen pueden seguir llamando y pueden seguir enviando sus mensajes y sus consultas porque nos llega mucha consulta Roger que vamos a estar evacuando también en los programas siguientes recuerde que en ocho días daremos a conocer el ganador o ganadora del solteo del día de hoy así que les invitamos para que estén con nosotros en ocho días gracias y y